¡Muchas gracias! En las instalaciones de este museo se encontraban las centrales del partido nazi y la policía secreta del estado, mejor conocida como la Gestapo. Desde este lugar se articulaba la persecución y exterminio de los opositores políticos del nacionalsocialismo, tanto en el interior como en el extranjero, y se organizaba el genocidio de los judíos europeos, de gitanos y de romanos. Todos aquellos que se oponían al régimen de Hitler acababan allí, donde eran sometidos a interrogatorios y continuas torturas en los sótanos del edificio. La exposición del Centro de Documentación cuenta con 15 estaciones informativas que narran la historia del lugar y de los crímenes realizados en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El museo está abierto de 10 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo y la entrada es gratuita. Cuenta con audioguía en varios idiomas, incluyendo el español, pero la gran mayoría de las descripciones están solamente en inglés y en alemán, así es que para seguir el hilo del museo y en general de la historia, sí necesitas dominio de alguno de estos dos idiomas. Este museo es para ti si te gusta la historia, pero si no es así, de cualquier manera te recomiendo visitarlo. Lo que tiene Alemania, aunque es un tema muy delicado y doloroso, muestra alrededor del país cada una de sus cicatrices. Es importante preservar este tipo de lugares y mostrar la documentación recabada para que aprendamos de la historia, para que no se nos olvide de lo que somos los humanos capaces de hacer, y sobre todo para aprender y reflexionar cuánto hemos cambiado. Mi siguiente parada fue el edificio del Reichstag. Los que han seguido toda la serie de Leak en Alemania sabrán que este originalmente era el primer lugar que debía visitar en Berlín, pero por X o Y perdí la reservación para visitarlo y pues no fui. Pero en todos los días que había estado ya en Berlín, no me había tomado yo el tiempo para visitarlo ni siquiera por fuera, y como buena mexicana, lo dejé el último. Este es un bello edificio del año 1894 de estilo neorrenacentista, que es ahora la sede del parlamento alemán. La entrada es gratuita, pero requiere de reservación. Ahora comienza el todo me pasa. Mi siguiente destino era Múnich, salía la mañana siguiente, pero esa noche decidí que iba a llegar a comprar un par de cervezas y me fui al departamento con el roomie de mi amiga y ahí nos quedamos en la plática hasta la madrugada. Ya sabía, en la plática del amor, de la vida, de YouTube, etc. Hasta la madrugada nos quedamos platicando. Ya era tarde y yo me tenía que levantar temprano para irme a Múnich y poder aprovechar el día. Y la verdad es que me conozco. Yo soy muy floja para levantarme sola y sobre todo soy muy floja para levantarme sola cuando he bebido una noche anterior. Es imposible. Así es que de plano no confié en mí y decidí adelantar mi viaje a esa madrugada para mejor dormir en el tren. Consideré la opción de mejor pedir un taxi para irme a la estación de trenes porque pues era madrugada, yo iba a ir sola, entonces no me daba como mucha confianza y seguridad, pero mi amigo dijo, no, no hay ningún problema, no pasó nada. Y ahí voy, y ahí voy a hacerle caso. Consejo, sigan sus instintos. No le hagan caso a los demás, incluso si son locales. No les hagan caso. Ahí tienen a su tía Lely yéndose a la parada de autobús para irse a la estación de trenes a las 3 de la madrugada. Bien bonita ella. Del depa a la parada de autobús eran dos o tres cuadras más o menos, no recuerdo muy bien. Y ahí me tienes a mí caminando solita en la madrugada, muriendo de frío cargando una maleta enorme, que era un poquito más fácil porque era de rueditas, pero todas las calles estaban pavimentadas con piedritas y hacían muchísimo escándalo, ¿no? Y de repente, con todo y ese escándalo de mi maleta, escucho que detrás de mí vienen unos pasos. Yo volteé a ver quién era y era un chavo señor que la verdad no se veía muy bien, no traía un atuendo decente, se veía como que medio vagabundo y no me dio confianza, obviamente. Yo dije, oh, por Dios. Entonces, en cuanto volteé y seguí caminando, de repente pues empezó a acelerar el paso y yo dije, ya valí. Yo apenas si podía caminar y arrastrar la maleta y me dio miedo. Y después de todo lo que ya me había pasado, pues me dio doblemente miedo. Así es que mi única opción fue, empecé a rezarle a todos los dioses habidos y por haber. Y de repente me alcanzó y lo tenía aquí y me volteó a ver y yo lo volteé a ver. No sé con qué cara, pero yo me estaba muriendo de miedo. Yo dije, adiós mundo por él. Pero no. Continuó su camino y yo el mío y yo decía, oh, por Dios. Llegué a la parada de autobús. Tardó como 10 minutos en llegar al autobús. Los 10 minutos más largos de mi existencia hasta llegar a la segunda parada de autobús que ahí tardó como otros 20 minutos. La calle desierta completamente y la verdad es que no estaba muy bien iluminada. Pero por fortuna la parada de autobuses estaba justo enfrente de un restaurante turco en el que yo había estado comiendo los últimos días y ya ubicaba viendo a los chicos que atendían ahí y ellos creo que también ya me ubicaban a mí. Entonces eso también afortunadamente me hizo sentir un poquito más segura. Llegó al autobús, me fui, llegué a la estación de trenes y vámonos a Múnich. Pero ahí no acaba la historia, claro que no. Afortunadamente yo ya tengo una maestría en dormirme donde sea. Entonces sin problema en el tren me dormí. Pero a medio camino desperté congelándome. O sea, me desperté del frío que tenía. Estábamos a menos un grado y yo nada más tenía una chamarra y yo así de congelándome. Como a Dios me iba a entender, afortunadamente me volví a dormir. Pero en otra ciudad, en otro punto del camino, alguien me despertó. Ah, para esto cuando yo me duermo, adiós mundo cruel. O sea, me muero. Y es muy difícil, muy difícil despertarme. O sea, yo caigo rendida, me muero, soy una roca. Entonces un señor tuvo que despertarme porque aquí la reina estaba dormida abarcando dos lugares. El tren iba lleno, ya no había dónde sentarse y aquí la señorita pues viene como Juan en su casa, con permiso, dormida en dos asientos. Y pues me dio muchísima vergüenza. Este chavo señor me tuvo que despertar así de plano. Me movió así, me tocó y me movió así de que en short gone. Y yo, ay, perdón, ¿qué está pasando? ¡Qué oso! Y muchas personas alrededor se empezaron a reír de cómo desperté con cara de ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¡Ay, qué oso! Pero X, no los conocía y no los iba a volver a ver en mi vida. Así es que pues nada más me recorrí y ya me quedé en un solo lugar y me volví a dormir hasta que finalmente por fin llegué a Múnich. Que de hecho es el siguiente video, así es que nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó no olvides apoyarme con un pulgar arriba y compartiéndolo en todas tus redes sociales. Suscríbete para más contenido como este picándole aquí a mi carita y no olvides seguir la serie de Link en Alemania. Les mando muchos besos. Mahalo, shus! ¡Gracias!